Le agradezco mucho que nos tome la llamada en esta mañana de viernes a la diputada federal por Baja California, Gina Cruz. Diputada, muy buenos días. Muy buenos días, David. Me complace mucho saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos aquí a tus órdenes. Pues hay un tema con el que están muy preocupados los comerciantes de esta región fronteriza, diputada, y que tiene que ver con los autos irregulares. Y una propuesta de crear un padrón para regularizar a muchas personas que necesitan transportarse. ¿Qué visión hay, diputada, con este tema y cómo lo van a estar atendiendo? ¿Cuál es la propuesta por parte de los diputados federales? Mira, David, déjame comentarte primero el antecedente. Obviamente tú bien sabes y quienes precisamente por la, ahora sí que por la gran cantidad de vehículos que se encuentran circulando en esta, en, pues en esta ciudad, en estas ciudades fronterizas, no únicamente en Baja California, sino a lo largo y ancho de toda la frontera, en virtud de que estos automóviles, bueno, de alguna manera entraron por la aduana sin ser en ese, en ese momento ser detectados. Y obviamente muchos de ellos, bueno, se da esta compra de vehículos por la necesidad de la gente de tener un vehículo en que transportarse. Tú sabes lo, lo innecesario, lo importante que es el tener un vehículo en que, en que moverse, en que ir a trabajar, en que ir, en que llevar a los niños a la escuela. Sin embargo, también sabemos y creemos que es muy importante la legalidad, ¿no? Por otro lado, nosotros hemos estado, ahora sí que iniciativa del gobernador del Estado, estuvimos en una reunión hace alrededor de un mes y medio en, con las autoridades federales, con personal de la Secretaría de Hacienda, en donde se llegó a un acuerdo de empezar un programa de, más que de regularización hasta ahorita, no se ha acordado eso, más que nada, de poder tener un censo para saber exactamente el universo del problema del que estamos hablando. Se habla de que hay alrededor de 300 mil vehículos, hay quienes manejan cifras mayores, pero realmente no se conoce a ciencia cierta qué cantidad de vehículos están circulando en nuestro Estado. Hay interés del gobernador, él está haciendo gestiones en la Ciudad de México, y bueno, lo que hemos logrado, lo que se ha logrado es precisamente el acuerdo para empezar a censarlo, para conocer el universo. Aquí es importante mencionar, David, que muchos de estos vehículos, aquí el problema de estos vehículos, más allá de la, del poder satisfacer una necesidad, es que muchos de estos vehículos, en virtud de que no están registrados, no sabemos de quiénes son, no sabemos en dónde están, pueden ser utilizados, bueno, para, pues, actos de inseguridad, por ejemplo. Muchos de ellos no cumplen con un requisito ambiental, que también es importante. Entonces, yo creo que es importante este primer paso que se puede dar y que ya está de acuerdo con la Secretaría de Hacienda de poder hacer un censo. ¿Cómo dar la confianza, cómo dar la confianza a la ciudadanía de, si inicia finalmente este proceso de empadronar, de censar más bien la cantidad de autos, diputada, de que vayan, de que vayan y se anoten? Pues, porque mucha gente, justamente, como esté irregular, pues me imagino que tendrán algún miedo de irse a anotar. ¿Cómo, cómo van a tratar este tema? Mira, ese, este programa lo va a llevar a cabo el gobierno de Baja California. Muy bien. Obviamente, hay un acuerdo y hay una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda de empezar este trabajo. Todavía no se habla de una regularización, porque yo creo que esa es una gestión que tendríamos que hacer, tanto las autoridades estatales como los diputados federales, de poder lograr esto, obviamente, ¿qué nos conviene? ¿Qué nos conviene más a los Baja Californianos? Bueno, saber quiénes son y en dónde están, ¿no? La confianza que se le da a los ciudadanos o que se le da a los ciudadanos, precisamente, el que puedan ellos tener la posibilidad de esta regularización. Si ahorita, en este momento, se hiciera un operativo, pues, ahora sí que cualquier vehículo que estuviera circulando en la Secretaría de Hacienda pudiera detenerlo, ¿no? Entonces, qué mejor, digo, dar este paso y que los ciudadanos sepan que hay una posibilidad de regularizar. Obviamente, la autoridad estatal o los diputados no somos autoridad para detener estos vehículos, pero la Secretaría de Hacienda, sí, en cualquier momento lo pudiera hacer, ¿eh? Tienen facultades y lo podrían hacer. Pero yo creo que este es un buen paso. Yo creo que este es un buen paso donde puede darse este acuerdo, en donde hay apertura para poder hacer este centro. Sin duda, sin duda, podría ser muy importante y, sobre todo, acabar con los mitos que de repente se dan mucho, ¿no? Diputada, en redes sociales respecto a si les pueden decomisar una unidad o no. Eso ya varias autoridades nos lo han aclarado. Claro que tienen las facultades de hacerlo porque finalmente es un auto irregular. Pero bueno, aquí el siguiente paso es que continuarían, entonces, debo entender, diputada, las gestiones con las autoridades federales, con el SAT, con Hacienda y demás. Así es. Vamos a seguir nosotros con las gestiones. Sin embargo, yo sí quiero comentarte, entiendo también hay una preocupación por parte del comercio organizado. Nos hemos reunido ya con ellos. Obviamente también estamos nosotros atendiendo y revisando la parte de los acuerdos que hay o de los decretos que hay por parte de la Secretaría de Hacienda en términos de la importación de vehículos. También esa es una parte importante. Aquí no se trata tampoco de quitarle trabajo a quienes de manera legal importan sus vehículos. Yo creo que aquí se trata simplemente de poder atacar un problema que es real y que si no se hace algo al respecto, pues va a seguir creciendo. También hay otra situación que yo lo comentaba con autoridades de Hacienda. También es importante que en aduana hagan el trabajo necesario, porque todos estos vehículos entraron por un lugar. ¿Y por dónde entraron? Por la aduana, por la garita. Entonces, también tienen que hacer un trabajo importante para evitar que este tipo de vehículos sigan entrando ahora sí que a los estados fronterizos de manera irregular. Claro. Pues, diputada, muchísimas gracias. Antes de despedirnos y también con mucho cuidado y respeto a estas fechas y a la veda electoral, creo que es importante y le estamos pidiendo a todos con quienes platicamos un mensaje para este domingo, para esta jornada electoral del 5 de junio. En tanto a la importancia de la participación y en esta ocasión también, diputada, pues le pediría que nos hiciera una reflexión al respecto. La importancia, pues, de la participación ciudadana. Bueno, yo creo que el ir a votar, el poder ejercer uno su voto y la decisión por quienes queremos que nos gobiernen es muy importante. Yo los invitaría ahora sí que a tu auditorio a que no dejen de ir a votar este próximo domingo. Es muy importante que ejerzcamos nuestro derecho y ahí es donde manifestemos ahora sí que lo que queremos para nuestro Baja California. Yo los invito a que no dejen de ir a votar. Yo creo que no es bueno para ningún Estado que gane el abstencionismo. Yo los invito a que este domingo ejerzan su derecho. Diputada, muchísimas gracias y seguiremos en contacto en función de la información que vaya surgiendo de importancia para los bajacalifornianos. Mientras tanto, una vez más, muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, David, muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de comunicarme. Buen día. Gracias. Hasta luego. Es la diputada federal por Baja California.